Es viernes de desmaye, pero no es un viernes normal. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos tocando la música de los rayos de Oaxaca al aire? Pues tomándonos fotos, las fotos del recuerdo, conversando un poquitititito con ellos. Ya están aquí, en vivo y en directo, en la Morenita FM Fuerza Máxima... Los Rayos de Oaxaca, Pursos Perones. Escandalosos como ellos solos. Bienvenidos, bienvenidos chiquillos, bienvenidos a la Morenita FM Fuerza Máxima. ¿Cómo estamos esta mañana tarde? Así es, así es, pues ya estamos aquí muy contentos con todo el público por ahí que nos está escuchando. Con la raza que nos está viendo en Facebook Live, les mandamos un saludito. Ya estamos con toda la actitud aquí en la Morenita. ¡Wow! ¡De eso se trata! ¿Quiénes son los rayos de Oaxaca? Vamos a conocer uno a uno. Saludando a toda la gente que se está uniendo a las transmisiones en vivo de la Morenita FM Fuerza Máxima. La chica dinamita, Lalo Eduardo Collado, la C. Creva Mírez. Buenas tardes a todos, bienvenidos. La entrevista menos promocionada, pero la que tiene más expectativa, porque será transmitida totalmente en vivo para ustedes a través de esas páginas. También en vivo para TuneIn Radio, la Morenita FM Fuerza Máxima, y para las aplicaciones de la Fuerza Máxima. ¡Al millón y pasadotes de esta tarde! ¡Eh! ¡Llegan con nosotros los pelones de Oaxaca! Claro que sí, mi nombre es José Antonio y toco los tecleos con los rayos de Oaxaca. ¡Bienvenido! Buenos días, buenos días. Mi nombre es Juan Martínez, vocalista de los rayos. ¡Eh! Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Albert Romero, vocalista de los rayos de Oaxaca. Un abrazo. ¡Ay! Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Daniel Gómez, por ahí. ¡Animación en los rayos de Oaxaca! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Baltasar Martínez, tecleista de los rayos de Oaxaca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Rojas, baterista de los rayos de Oaxaca, y aquí estamos en la morenita FM. ¡Bienvenido! ¡Los rayos de Oaxaca, puros pelones! Representantes de la música de Tierra Caliente en Oaxaca. Así es, pues es la música que orgullosamente traemos, el estilo que traemos de los pelones de los rayos de Oaxaca, que le estamos representando en el estado de Oaxaca y en esta ocasión, pues, trayéndolo para acá, para todos nuestros paisanos acá en los Estados Unidos, orgullosamente. ¡Wow! Hablaremos de eso, de que nos traen para acá. ¿Cómo es que nos traen que ir para acá? Pero ustedes no vienen solos, traen acompañantes, traen guardaespaldas, traen guaruras. ¿Quieren introducirlos? Sí, así es, pues ahí traemos unos guaruras, pues, para que nos cuiden, ¿verdad? Ahí nos traen al pendiente nomás. Bienvenidos también ustedes a la morenita FM Fuerza Máxima. Traen su gente, traen su gel, gente los pelones. Ustedes no andan por acá de pura casualidad. Están en el norte de California promoviendo su música, su nuevo material. Ustedes son súper conocidos, los hemos estado guachando por más de dos semanas de súper promoción para su presentación esta noche. Así es, los esperamos a ratito, la gente que guste por allá, los esperamos en Yucaya, en los cerramos de la feria. Por allá, a partir de las seis de la tarde, los podemos esperar para que se den cita, agarren paqueadero, nos ponemos a venir a la chilena, a los sectores de Oaxaca, tenemos para todos ustedes. ¡Wow! ¿Es la primera vez que visiten el norte de California, chicos? Así es, es la primera vez que nos estamos, que estamos presentando por acá. Ahorita apenas estamos recorriendo nuevos lugares, estamos recorriendo ya, ya llevamos varios estados en los que hemos recorrido y ahorita vamos a seguir por más, venemos por todo. ¡Wow! Vienen directamente de Oaxaca. No es una agrupación que resida en el norte de California o en Estados Unidos. Ustedes vienen directo de Oaxaca, háblenos un poco de eso. Así es, venimos por allá, desde Oaxaca, desde Santo Río, Estepejillo, originario del grupo por ahí, y radicamos en Guajua, Juan de León. Y pues sí, como tú dices, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad por ahí, por ahí en la empresa de Mexa American Team, que nos dio también la oportunidad de trabajar con él. Y así que pues también estamos acá desde allá, dando a toda la raza que nos acompaña desde aquí de los Estados Unidos, que sigue la música, que baja la música en iTunes, por ahí en las redes sociales también, que nos siguen los videos, y pues también venimos, ahora sí que promocionando muchos temas también para todos ustedes. Y pues sí, radicamos ahí en Guajua, Juan de León, en Oaxaca, y desde allá les tenemos la música. ¡Ay, qué rico! ¡Hasta la piel chinita se me puso, mijo! ¡Hijo, de verdad! ¡Directamente recién desempacados de nuestro hermoso, bellísimo Estado de Oaxaca! ¡Felicidades porque consiguieron la visa, pelones! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, buenas gracias! ¡Gracias a Dios! Un éxito, un éxito logrado por ahí. No, sí, muchísimas felicidades porque ustedes lo lograron, un éxito logrado, porque en estos tiempos conseguir una visa para venir a trabajar no está tan... Pero los pelones lo lograron, es su carita de... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Venimos todo el tiempo en carro, eh... Oye, porque si es cierto, me los traen desvelados, trasnoyados, mal comidos... No, 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 no... Ahorita les traemos unos chicharrones. Un es algo así, pero no me llaman. Una carta o algo. Claro que sí, muchachos, pero muchísimas veces se dice que los artistas viven de los aplausos, ¿no? Claro, sí, nos disinemos de aplausos, pero... ¿Con eso le hacemos o todavía quieren comida? Yo he prohibido el evento que yo me llene de aplausos la verdad. Sí, hombre, terminando el evento nos vamos a cenar. O sea, hasta que termine el evento. Nos toca comida ya, terminando el evento. Terminamos, ¿estamos hablando del evento de Yukaya a la 1 o 2 de la mañana? Sí, así es. No, hombre, mira, somos bien comelones. Antes del evento comemos, después del evento comemos. Nos da mucha hambre trabajar. Es muy pesado nuestro trabajo estar ahí como fans, dándoles besos, tomándonos fotos. Es muy pesado, hombre. Se siente muy estresante. Sí. Te vas a comer dos hambre. Oye, coquetos, estos pelones. Puro jovencito, puro jovencito en esta agrupación. Háblenos de sus inicios, pelones. Pues la agrupación empezó en el año 2005. Ya tenemos unos añitos por ahí recorriendo. Gracias al público, gracias a Dios, vamos por ahí subiendo. Bueno, pues no digamos que muy rápido, 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 pero vamos excelente. Hasta ahorita, en el año en que estamos, va excelente la agrupación. Apenas unos añitos y ya tenemos.